Hola chicos, bienvenidos a 60 seconds un juego en el que básicamente vamos a jugar en un juego donde cae una bomba atómica y tienes que refugiarte así en tu refugio eso es todo lo que sea, osea no se mas del juego solo se que de eso se trata lo vi en las imágenes y nunca lo he jugado como nunca lo he jugado a ver dice entrenamiento apocalipsis recogida supervivencia vamos a jugar a ver apocalipsis osea sinceramente no he jugado nada el juego asi que ni siquiera se como gestura atómica completa recoge provisiones y sobrevive en el mundo pos apocaliptico en tu refugio nuclear okey vamos a jugar en nivel fácil nivel normal o nivel dificil yo digo que nivel normal si para no ponernos asi como niñitas okey vamos a empezar dice radio mantente al dia incluso okey gracias gracias por dejarme leer ah tengo un reloj ahí arriba a la derecha imagino que es hasta que pase el apocalipsis okey no tengo idea como funciona este juego sinceramente vengo muy a ver okey creo que es malo eso pero ya estoy agarrando cosas al menos estoy como recogiendo cosas en la casa imagino que ahora tengo que al refugio okey tengo que irme al refugio ahora ya tal luego okey lanzo todo al refugio al parecer okey okey ah entonces la idea es ahora recoger un montón de cosas que me puedan servir el apocalipsis zombie no se si una escopeta me vaya a servir digo un rifle a ver que mas puede ser que mas puede ser agua comida obviamente vamos a la cocina hola esta es mi esposa no al parecer puedo agarrar a mi esposa y llevarmela en los brazos y lanzarla por el hoyo osea ven esposa para aca al carajo va a ser la logica okey okey vamos a llevar primero a la familia a mi hija tocando el hija no me cabe okey no me cabe no me cabe la hoja la hija creo que es demasiado gordita para llevarmela en con cuatro manos así que me la llevo ahí esta me la llevo con tres manos vamos a llevar ajedrez porque obviamente abajo del refugio vamos a estar aburridos y ajedrez es una buena forma de ejercitar la mente the fuck ah perdí finp me mori okey okey empezamos el juego empezamos el apocalipsis zombie y todo el show digo el apocalipsis zombie empezamos el apocalipsis nuclear y todo el show post apocaliptimo y como yo era el tipo encargado de básicamente llevarme las provisiones se me olvido el detalle de salvarme a mi mismo así que bueno empezamos con la niñita gordita aquí con el flaquito y con la esposa que no esta muy feliz al parecer osea la esposa ni siquiera esta preocupada por el marido osea el marido acaba de morir y su reacción es ay osea okey hay una cosa que leer acá abajo dice okey okey habéis muerto soy un genio jugando a este juego okey probablemente debería probar el entrenamiento pero no quiero voy a insistir en probar este nivel okey lo que falta hacer es básicamente recoger cosas okey al parecer dice que el agua es lo mas importante okey vamos a recoger agua vamos a empezar esto bien okey recién empece como que aaa tonteando ahí pero no vamos a recoger agua recoge el agua hijo de tu madre recoge el fucking agua ah no creo que este es el momento de ver alrededor que hay aquí recién osea como que estaba recién empezando el asunto vamos a recoger todo el agua posible no vamos a perder tiempo en estupideces y tenemos un minuto al parecer para recoger todo okey aca tenemos mas agua creo que lo suficiente para durar me decía que eran 5 asi que creo que una mas y ya estamos okey vamos a lanzar todo ahí al refugio a ver que mas puede ser agua mas agua vamos a buscar la mayor cantidad de agua posible porque lo mas importante aparte del agua mas agua mas agua da lo mismo comida comida sopa 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 mas sopa ok ahora creo que ya tenemos ah aqui tengo sopa al lado mio de hecho me falta la esposa me falta alguien me falta alguien ok antes de salvarme a mi mismo me falta al hijo al hijo al hijo ven para aca ok ok y ya no no a la esposa a la esposa a a a a ven para aca ven para aca ven para aca okey a a a corre 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 ok ya puedo entrar yo como entro como entro ahi esta me salve ok no habia entendido eso tenia un minuto basicamente para recoger la mayor cantidad de cosas posibles y aparte tambien salvarme a mi mismo osea no saco nada con sacar un monton de comida y luego yo como que oh dia uno asi empezamos bien ahi estoy yo con mi cara de felicidad miren mi cara de felicidad odio mi puta vida ok tenemos 3 botellas de agua mentira tenia mas ok tenemos mas sopas y tenemos una nota aca que puedo leerla ahora al parecer dice dia uno casi todos nos escondemos en el refugio casi me falto la señora ahi lo unico que podemos hacer ahora es inventar nuevas recetas para platos de sopa en lata no nos acordamos de haber dejado estos objetos en el refugio pero seguro que ya no vamos a quejarnos de todos modos deberiamos haber almacenado mas provisiones osea si se pero no habia tiempo habia un minuto para agarrar todo los estantes en nuestro refugio estan llenos de latas y vamos a comer de latas vamos a dormir sobre latas incluso a orar sobre latas osea todo va a ser en torno a las latas en nuestra vida ahora tenemos reserva de agua para sobrevivir unos cuantos dias con un poco de suerte mas osea hay que racionar bien el agua aca racionemos las provisiones ok el padre necesita uno de agua y uno de sopa la madre necesita uno de agua y uno de sopa la hija bueno se murio elijo uno de agua y uno de sopa provisiones que nos quedan tres cuatro cinco seis de sopa no se porque esta esta marcado asi como que no pero bueno nos quedan cuatro de sopa y un monton de agua ok si tan solo pudiéramos irnos de aqui lo hariamos sin pensar permanecer en un refugio vacio con escasas provisiones y no mas nos puede volver locos día 2 osea me tomo un día entero leer una nota ah ok tengo que hacer algo oh que hago que hago que hago que hay que hacer cosas yo pense que a ver vamos a darle un poquito de sopa se puede o no riqueo la sope nos dice necesitamos agua para poder cuidarnos nosotros solos no necesitamos ayuda podemos cuidarnos nosotros solos team es un scout hecho y derecho asi que en cualquier situación esta bien incluso parece feliz oh ok un día como siempre dolores estan bien dolores esta bien dolores es la esposa ted se siente bien ok todos estan bien basicamente provisiones que necesitamos ok como le doy la provision ah ok oh ahi esta ok ok estoy alimentando no no ahi ahi ok vamos a alimentar a la esposa y al niño porque el caballero se ve bastante gordito asi que creo que tiene reserva de comida adentro asi que no hay problema agua para los tres si porque es lo mas importante ok a nuestra ciudad sigue siendo muy radioactiva una vuelta por la superficie constituye un rigor para la salud e incluso para la vida ted puede hacer frente al desierto dolores esta animada y bien descansada a ti me le encanta la idea de una expedición ok deberíamos preparar una expedición para mañana ok entonces tenemos que basicamente calcular que arriba dice que afuera esta todavia un poquito peligroso el asunto como para salir hacer una expedición pero deberíamos arriesgarnos de todas formas porque porque hay que buscar comida pero por ahora no porque no me quiero arriesgar todavia porque todavia esta peligroso asi que vamos a esperar un dia mas a ver si se mejora el asunto por muchos familiares que tuviéramos a nadie amamos mas tanto como a la tia ada que vivia fuera de la ciudad lo mismo sigue configurando su maquina para cortar vacas what? lo mismo sigue configurando su maquina para cortar vacas osea que clase de maquina corta vacas no le da miedo la lluvia radioactiva es una lastima que no tengamos su foto si no estan en uno de los libros despues del incidente con el café osea probablemente habia una foto que tenia que haber agarrado pero no la agarre ok paso al dia 3 ok es un juego de tactica basicamente osea hay que planear cuando mandar a los chicos afuera y cuando no hay que escuchar la radio no nada en la radio tenemos agua 2.5 ehh no se que vamos a ver lo siguiente dice dia 3 no nos queda nada mas que vivir sin fotos osea que tan importante es vivir sin fotos osea estas en un bunker radiactivo donde todo el mundo murio no te vas a estar preocupando por las fotos te preocupas por la comida pero bueno que se yo a pesar de las condiciones duras y todos los peligros timis esta muy valiente ok timis ahi mmm dolores que pasa con ella nada nuevo pero vamos a apuntar todos los cambios aqui a ver que mas dice racionemos las provisiones ok yo creo que vamos a guardar la comida hoy no va a comer nadie porque nos falta comida tenemos solo 3 latas y media de comida asi que hay que guardar un poquito asi que vamos a no darle comida a nadie hoy la radiacion en esta ciudad sigue alta salir de aqui puede resultar en la enfermedad de radiacion osea no es bueno eso te esta lleno de vigor y energia dolores esta animada y bien descansada timis sera capaz de hacerlo timis saldra al desierto mmm creo que podriamos mandar a ted como lo mando podriamos mandar a ted a buscar comida o a buscar a ver que pasa a ver vamos a ver que pasa en la radio dicen que el ejercito lanza provisiones y equipos de aviones ya era hora somos ciudadanos decentes y por todos estos impuestos merecemos una o dos cajas verdad? debemos salir a recogerlas probablemente no todavia osea no puedo al parecer no creo que no, no puedo lanzamos a timis no no se fue timis timis esta ahi ted se ve hecho mierda sinceramente ted esta como que matenme ok tenemos muy poca agua lo cual no es bueno a ver dice día 4 salir del refugio sin ninguna proteccion es demasiado peligroso deberiamos quedarnos dentro y escuchar la radio no hay nada tan relajante como el sonido de interferencias timis esta bien o al menos estuvo bien hace 5 minutos dolores sigue con buen humor desde mañana ted se esta aguantando aunque el mundo se fue a la mierda racionemos las provisiones a ver creo que puede aguantar un dia no creo que sin agua creo que es peligroso asi que van a aguantar un dia mas sin comida pero no sin agua porque el agua es peligrosa la falta de agua en cuanto a nuestra expedicion hoy estamos muy optimistas solo nos queda recoger a la persona competente para esta misión osea ok ayer entonces el asunto era que programamos la salida pero ahora tenemos que enviar a la persona osea ahora va a ser la expedicion ayer la pensamos que llevar a la expedicion no tenemos nada que llevar al parecer osea no hay nada útil para llevar a la expedicion porque no agarre nada asi que vamos a enviar a timi a la expedicion con una ah con la radio de que carajo le va a servir la radio afuera no se pero no importa ok vamos a enviar a timi buena suerte timi vamos con timi vamos con timi dia 5 se fue timi se murio nunca lo sabremos ok timi se llevo a la radio lo cual no es bueno dia 5 timi salio del refugio atomico a la superficie esperamos que no le pase nada equipaje una radio no se porque pero yo lo un dia como siempre dolores esta bien hay noticias nada especial al menos es lo que dice test eso quiere decir que se murio o quiere decir que no esta en el refugio mate a timi yo creo que mate a timi eso no es bueno ok vamos a darle agua a la familia esperemos que timi regrese creo que lo mate jugar a una partida relajante puede ayudar a espantar malos pensamientos y ahorrarnos los disgustos de esta forma jugar es bueno para cualquiera entonces porque no jugar una partida de vez en cuando claro puedo jugar una partida me imagino que de ajedrez no yo había agarrado un ajedrez cuando exploto todo no según yo timi no ha regresado ok timi no ha regresado eso no es bueno jugamos al veo veo y eso fue un juego maravilloso por 3 minutos luego lo dejamos porque todo el mundo preguntabamos por la letra P Dolores sigue de buen humor desde mañana aqui en madruga a tim sam le ayuda a test le gusta este refrán y le gustan las mañanas tranquilas ok ahora no se si mate a timi o no osea no se si timi salio y se murio de alguna u otra forma vamos a empezar a alimentar a las personas y un poquito mas de agua creo que nos vamos a morir ya que raro parece que el refugio entero se mueve cada minuto cada unos cuantos minutos cada vez con mas violencia ah y empieza de nuevo esta vez es mucho peor es un terremoto agarrar algo con fuerza tengo nada para hacer que sobrevivan esto no es bueno osea mande a timi afuera no me han dicho exactamente que paso pero creo que mate a timi a 7 alguien ha salido herido esperamos que no en un buen estado de desorden total pero parece que no hay ningunos daños graves el refugio sera como nuevo cuando hagamos la limpieza de primavera Dolores esta muy bien como es posible en un bunker claustrofobico Ted se siente bien todavía osea por lo menos Ted esta correcto ok creo que es momento de afrontar la realidad y parece que mate a Ted a timi, digo a timi vamos a darle comida no, no le voy a dar comida porque nos vamos a quedar sin comida y nos vamos a morir eso no es bueno dice se nos agota la paciencia van 7 dias ya decidimos echar un vistazo para afuera para ver que esta pasando estabamos a punto de salir cuando vimos un par de ojos de un animal ups la bestia que se escondia en las tinieblas se puso a gruñir ferozmente en un instante tuvimos que decidir que hacer ok esta 100% confirmado yo creo que mate a timi lo mande con una fucking radio afuera en un mundo lleno de monstruos soy el peor padre del mundo el peor padre del mundo creo que íbamos a morir lo hice horrible desde día 8 la curiosidad mato al gato por eso hicimos lo que haria cualquier persona sensata cerramos la puerta a cal y canto al dia siguiente la criatura se habia ido nuestra vida no es un cuento de hadas pero dolores hoy esta de buen humor esperamos que no se le quite esa sonrisa de la boca te dice que no tenemos que preocuparnos por el esta bien racionemos las prohibiciones ok vamos a darle un poco mas de comida porque creo que ya ya no hay forma de que sobrevivamos osea no tenemos una escopeta para salir afuera no tenemos armadura no tenemos nada asi que creo que deberiamos haber pensado mejor ok lo peor osea no solo mande a timi afuera sino que lo mande con la radio mas encima osea nuestra unica forma de saber que estaba pasando afuera era la radio y por imbecil mande a timi con una radio osea que pensé que iba a pasar que redimi timi iba a ver un monstruo y le iba a pegar con la radio el gobierno es nuestra unica esperanza de salvarnos de esta situación desesperada hay gente que se queja del gobierno pero ellos son detractores o comunistas somos ciudadanos obedientes y pagamos impuestos asi que seguro que el tio sam nos ayudara bueno con la excepcion de de vez en cuando no importa la gente del gobierno esta en camino que tengamos los ojos y odios bien abiertos esta dificil esto dia 9 volvio timi oh no lo mate regreso timi y trajo cosas trajo manual de para scout un ser humano puede sobrevivir solo 4 dias sin agua ok entonces sabemos ahora que podemos darle agua a las personas cada 4 dias la radio creo que se rompio demonios tenemos insecticida que mas trajo? trajo sopa se esta muriendo dice hambre enfermo cansancio tenemos que alimentar al pobre timi ok dia 9 si queremos estar al corriente con los anuncios de en caso de emergencia tenemos que escuchar la radio la alternativa es pasear por el área radioactiva con esperanza de que alguien aparezca en nuestro camino y nos salve la primera opcion nos parece un poco mas sensata nos preocupamos mucho por timi pero el chico héroe ha vuelto del desierto y ya esta a salvo nuestra casa es una ruina y todavia no hemos pagado la hipoteca pero no vale la pena preocuparse por eso verdad? lo unico que podemos hacer ahora es conducir una busqueda en lo que resistio de la explosión timi tuvo una coleccion de tabeos quizas hayan sobrevivido entre la ceniza de la habitacion infantil solo pudimos identificar el escritorio medio quemado y la cama de mary jane creo que mary jane era la hija que nos salve bajo la cama encontramos escondida una reserva de latas de sopa dos de sopa ok nuestra cocina se convirtio en una pila de escombros pasamos semanas buscando estas sillas hermosas que iran bien con las baldosas ahora nos queda ni rastro de ellas que tragedia en los escombros encontramos solo unas botellas de agua ok pero recuerden que las personas sobreviven sin agua mas o menos cada 4 dias hay que alimentarlos con agua asi que podemos sobrevivir la explosión atomica incinero la mayor parte de nuestra biblioteca domestica por suerte en lo que antes habia sido un césped elegante vimos unos cuantos libros casi intactos entre ellos el manual para scout con el numero 13 que era bateado en la portada el pantano lodoso que antes habia sido nuestro cuarto de baño brillante ahora es la casa de una criatura con el aspecto de una tortuga mutante despues de los saludos y un intercambio de complementos el bicho nos regalo una insecticida y nos deseo suerte osea habia una tortuga gigante mutante y les dijo hola tienen una insecticida adios ok realmente no deberia haber llevado la radio afuera este depósito es demasiado fragil para correr por el con las ruinas bla 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 osea desde que basicamente la radio se arruino en el dia 9 perdimos una radio tiene timmy tiene mucha hambre timmy no esta bien ha pillado algo tiene una enfermedad entonces y timmy esta muy cansado un dia como siempre dolores esta bien hay noticias nada especial bla 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 ok no tenemos nada para sanar a timmy pero vamos a darle agua y vamos a darle comida no creo que o darle solo comida no vamos a darle agua a ted ni a la esposa vamos a darle agua solo a timmy porque timmy esta enfermo asi que necesita el agua puedo darle solo la mitad del agua no ok cuando la bomba atómica arraso nuestro vecindario parecia que los telefonos habian pasado a la historia pero parece que la cabina telefónica al otro lado de la calle de manera alguna sobrevivio a la explosion y ahora se oye que suena el telefono deberiamos enviar a alguien para contestarlo a quien enviamos a la expedicion a ver probablemente como este chico esta enfermo deberiamos enviar a la esposa de hecho no si me muero yo nos morimos asi que creo que deberiamos enviar a la esposa a la expedicion y a 10 ok no se ha recuperado timmy todavia todavia esta enfermo y todavia tiene hambre eso no es bueno no es bueno nada nada no bueno dice al contestar el telefono oimos claramente unos suspiros de alivio de la gente al otro lado nuestros interlocutores se presentaron como sobrevivientes del pueblo cercano a hill valley desgraciadamente despues de un intercambio de informacion corto la señal desaparecio la señal se corto basicamente algo debe haber pasado en el otro lado esperamos que nos llamen otra vez nos pusimos muy alegre cuando dolores regreso del desierto timmy debe comer algo dolores no parece preocupada usted dice que no tenemos que preocuparnos por el esta bien ok osea todo bien este chico todavia tiene hambre asi que vamos a alimentarlo le vamos a dar vamos a vamos a hacer que esta gente no coma todavia ni tome agua porque esta bien todavia vamos a ver que tal la radiacion en nuestra ciudad sigue alta salir ahi podria resultar en una enfermedad de radiacion ok eso no es bueno usted esta en muy buena forma para la expedicion dolores dice que esta segura para salir afuera mmm creo que vamos a mandar a la tipaza debemos preparar una expedicion para mañana si hay que preparar una expedicion para mañana ok dice al abrir la puerta del refugio para dejar que entrara un poco de aire fresco y radiactivo encontramos un umbral una maleta pequeña no llevaba ningun nombre puesto y no habia nadie cerca deberiamos abrirla ok en el dia 10 encontramos una maleta basicamente que estaba alla afuera no sabemos que tiene la maleta porque hay que entender que puede ser peligrosa puede tener un monstruo adentro o puede tener comida no sabemos que pero tenemos la opcion ahora de abrir la maleta o basicamente lanzarla por ahi no abrirla puede que sea un veneno o puede que sea una rata gigante mutante que nos quiera comer o puede que sea agua comida provisiones o una fucking metralleta pero eso lo van a decidir ustedes chicos quiero que dejen en los comentarios acá abajo abrirla o no abrirla solo comenten abrirla o no abrirla si quieren que la abra o no la abra y diganme sus motivos de porque creen que pasaria osea que 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 porque creen que no la abra y porque quieren que no la abra asi que ustedes deciden si quieren que abra la maleta o no y nada chicos vamos a dejar este capitulo hasta acá de 60 segundos la verdad el juego esta bastante interesante no hay mucha accion obviamente pero es mucho de leer es mucho de entender como funciona el asuntillo a mi me esta gustando asi que nada chicos si este video llega a los 100.000 me gusta voy a seguir jugando a este juego la verdad esta bastante interesante para mi no se si para ustedes pero para mi esta muy interesante asi que nada les mando un abrazo gigante suscríbanse a sus videos todos los días los quiero mucho cuídense bye bye ya entendí ya entendí ok día 2 lo que tenemos que hacer básicamente es meter esta soga meter esta soga aca luego la caja la pongo aca y hago una especie de catapulta ahora que tengo la catapulta la lanzo al tipazo